Sí, buenos días, un momento histórico para Zavalaldía.com entrando en política y esta vez con el más buscado en Santo Domingo y en Nueva York Don Víctor Casanova. Víctor, ¿cómo te sientes aquí en Nueva York? Muy contento, un sueño hecho realidad. Desde hace muchos meses siempre habíamos soñado con poder hacer un programa especial de nuestro espacio El Sol de la Mañana aquí en Nueva York, por el peso específico y por la gran importancia que tiene la presencia de los dominicanos aquí en Nueva York. Y pues gracias a Dios hemos hecho nuestros sueños realidad y estamos aquí compartiendo con toda la comunidad dominicana en Nueva York. Víctor, ¿esta vez te sientes comunicador o político? ¿Vienes también como político aquí en Nueva York? Bueno, vine en mi rol de comunicador, miembro del programa El Estaf del Sol de la Mañana a hacer estas producciones especiales. Vamos a estar aquí hoy jueves 14 y mañana viernes 15 se transmitiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York y hemos estado ahora cumpliendo con este rol. La parte política de Víctor Casanova, ¿cómo está en verdad? Bien, trabajando al lado del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, también cumpliendo con nuestras funciones como diputado de la República allá en el Congreso Nacional y trabajando de manera muy activa en todo lo que tiene que ver ahora con este proceso que vive el PRD. Víctor, ¿en verdad en República Dominicana te quieren agredir físicamente? Bueno, lo que pasa es que hay pasiones... Hay mucho ruido a nivel de medios de comunicación con relación a tu persona. ¿Eso es cierto? Sí, porque se han presentado situaciones con... ¿Tú estás asegurando que te quieren agredir físicamente? Bueno, lo que pasa es que hay sectores que han querido, pues, digamos, se han tomado muy a pecho ciertas situaciones y han querido, pues, en una audiencia que tuvimos la semana pasada en el Tribunal Superior Electoral, agredir nuestra persona y hubo un incidente, pero siempre es parte normal de este tipo de situaciones donde se presentan contradicciones y diferencias en el orden político. Víctor, ¿tú estás con el Partido Revolucionario? ¿Te ha doblado la seguridad o el Partido de Gobierno o la Cámara de Diputados? No, no, yo cuento con mi seguridad, con la que siempre he contado, que son personas que tienen muchos años trabajando conmigo y simplemente uno se asiste de estas personas que básicamente son mi chofer y una persona que siempre ha estado conmigo. Víctor, aquí nos ayudan a ser diferente para ustedes, tanto talentos artísticos como políticos. Mira qué fácil se encuentra Víctor Casanova aquí. ¿Aquí tú no necesitas seguridad? Así mismo es allá, así mismo es allá. Yo ando solo con la persona que siempre he andado y me manejo con un desenvolvimiento normal, o sea, no soy persona de aparataje ni mucho menos. ¿Tú me estás diciendo que la seguridad en República Dominicana ha mejorado? No, no, hay muchos problemas de seguridad ciudadana allá en Santo Domingo. Todos los días vemos lamentablemente muchos atracos, muchos asesinatos, muchas situaciones de falta de seguridad en las calles. Pero en mi caso personal te digo que siempre, o sea, no soy de este tipo de personas que le gusta andar con aparataje y ese tipo de cosas. Ok, Víctor, dos preguntas más ya para terminar. Sé que tienen poco tiempo. Víctor, aquí en Nueva York, ¿cómo tus amigos del PRD, cómo te han recibido? La parte que pertenece al licenciado Miguel Vargas Marlonado como a Hipólito Magía. No he tenido la oportunidad todavía de compartir con dirigentes del partido, lo voy a hacer más adelante porque llegué anoche, apenas llegamos anoche y entonces hoy en la mañana empezamos inmediatamente el programa. Después que termine el programa vamos a ir a contactar y visitar a algunos amigos, compañeros del partido y posteriormente en el curso de nuestra estadía aquí en Nueva York estaremos haciendo contacto con algunos compañeros y compañeras del partido. Víctor, la pregunta grande ya por último. Víctor, en República Dominicana se dice que hay crisis de empleo del sector privado, pero más crisis aún del sector público. Tú has trabajado con el embarga Marlonado, licenciado. Tú también eres muy amigo del presidente electo Danilo Medina. ¿Qué tú piensas? ¿Qué piensas Víctor Casanova que va a ser Danilo con gente que tiene del gobierno con más de 12 años en los puestos y gente nueva que se suman, sector externo, nuevos miembros del partido, nuevos amigos del presidente electo Danilo? ¿Qué tú piensas que va a ser Danilo con esa crisis de empleo que es República Dominicana? Y no hay cama para tanta gente, esos puestos. ¿Qué va a ser Danilo? Explícame eso, Víctor. Bueno, Zavala, yo no sé lo que él va a hacer, pero yo te digo, te puedo decir lo que yo sí quisiera que él hiciera. Y lo que yo creo que mucha gente en República Dominicana quiere... ¿Quiere que cancele gente lo que se vio? Sí, señor. Yo creo que la mayoría del pueblo dominicano lo que quiere es que Danilo Medina presente un nuevo gobierno. ¿Tú quieres que cancelen gente, aunque sea amigo tuyo, toda esa gente vieja de 8 años? Claro que sí, pero no es por cancelar gente. ¿Y qué van a hacer esa gente? Lo que pasa, Zavala, es que no se puede ver como un asunto personal. O sea, no es que cancelen a fulano y a prensa y o no, es que las nuevas autoridades que van a asumir el 16 de agosto próximo, cabezada por el presidente Medina, ya como presidente juramentado, tiene que presentarle al país su staff, su equipo de gobierno. Y yo entiendo, y así opina mucha gente de República Dominicana, que tiene que hacer un gabinete nuevo, no puede seguir con la misma gente, porque entonces no se corresponde. La República Dominicana tiene deseos de que haya una nueva estructura en el gobierno, de que hayan nuevos actores, de que hayan nuevos ministros. Entonces no se puede venir a querer ahora pretender dejar todo como está. Entonces, ¿el único que va a salir es Leónel Fernández? No, yo creo que no. Yo creo que la República Dominicana necesita, y la mayoría de la población demanda, una nueva estructura en el gobierno, con nuevas personas, con nuevos ministros, con nuevas caras y con nuevos estilos de dirigir las responsabilidades del Poder Ejecutivo. Bueno, Víctor, gracias aquí, esta vez para nosotros es muy importante dar argumentaciones políticas también, no solamente farándolas, ni sociales, ni deportivas, de una persona experimentada como tú estés en sabalaldia.com. Gracias a ti.